Los políticos como Margarita Zavala, suspirante por el pan a la presidencia de México, o el expresidente Vicente Fox, ya han expresado el repudio ante esta reunión. Trump no es bienvenido, dice Margarita Zavala. Por su parte, el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, asegura que es increíble. Y mire que ha sido muy blandito con el presidente del PRI, Enrique Peña Nieto. Increíble que Peña se reúna con Trump, dice Vicente Fox. Un presidente no puede rebajarse a eso, asegura el expresidente de México, Vicente Fox, sobre la reunión de Enrique Peña Nieto con Donald Trump.